El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero tomó posesión como presidente de la República. Fue el inicio del primer gobierno democrático en el México del siglo XX. Madero había ganado la presidencia con un amplio respaldo popular. En la elección obtuvo el 99% de los votos. Era el personaje político más importante y el más querido. Había encabezado una revolución popular que en seis meses había derrocado a la dictadura de Porfirio Díaz. Llegaba al poder en un ambiente lleno de esperanzas y expectativas. Era un gobierno revolucionario con una gran legitimidad que buscaría llevar a cabo las reformas sociales que los miles de hombres y mujeres que se sumaron al ejército maderista esperaban. Ese día, el presidente interino saliente, Francisco León de la Barra, entregó la banda presidencial a Madero. En la ceremonia que siguió, el líder de la revolución expresó, Mi gobierno principia bajo augurios favorables, pues el pueblo mexicano ha dado pruebas de su gran capacidad para ejercer sus derechos políticos y gobernarse por sí mismo. La casi unidad de votos con que me ha honrado ese mismo pueblo para el alto puesto de presidente de la República me hace concebir la esperanza de que para llevar a cabo la ardua tarea que me ha sido confiada, contaré con la energía de todos los buenos mexicanos. Esta circunstancia me permitirá gobernar sin ningún género de compromisos y atento, única y exclusivamente, a vigilar que la voluntad del pueblo se respete y procurar la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra patria. El gobierno de Madero fue un gobierno ejemplar que respetó los poderes federales, estatales y municipales. Permitió una libertad de prensa y de manifestación sin restricciones. Los trabajadores aprovecharon esa libertad para organizarse y luchar por sus demandas. Hubo una gran efervescencia y movilización obrera. Estallaron muchas huelgas, la más grande de las trabajadoras y trabajadores textiles. Madero apoyó sus demandas. Los campesinos se movilizaron por tierras y comenzó a discutirse una ley agraria. Sin embargo, a Madero no lo dejaron gobernar. En los escasos 15 meses que duró su gobierno, estallaron cuatro rebeliones armadas. Dos de ellas, de antiguos compañeros suyos, Emiliano Zapata y Pascual Orozco, quienes se rebelaron por considerar que Madero no resolvía con prontitud las demandas agrarias y laborales. Madero pudo derrotar con mucho esfuerzo la rebelión de Orozco, pero a Zapata no lo pudo vencer. Las otras dos fueron rebeliones dentro del ejército, encabezadas por Bernardo Reyes y Félix Díaz. Estos dos levantamientos militares no contaron con respaldo y fueron derrotadas fácilmente. Sin embargo, una quinta rebelión estalló el 9 de febrero de 1913. Ese día comenzó la decena trágica, un alzamiento apoyado por los altos mandos del ejército federal, por los grupos conservadores y la jerarquía eclesiástica. Madero fue obligado a renunciar por la traición de Victoriano Huerta, quien ordenó asesinarlo. Terminó así el experimento democrático maderista, cuyo sueño de hacer de México un país democrático tardó muchas décadas en cumplirse. Música 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 Música